Lili Tellez en la desesperada, culpando a Andrés Manuel de algo que ocasionó Felipe Calderón y queriendo tapar lo evidente con García Luna. Como ya no tiene ideas, ahora hasta frases de películas de terror usa el cinismo en su máxima expresión. El día de hoy vamos a ver algunas de las declaraciones que hizo la traicionera y como hasta la fecha no ha querido dejar de dar lata, pero como siempre, sin fundamento. Esto es Malabar Político, vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludete para todos ustedes, mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretando la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que cada vez que tengamos un video YouTube recomienda a las voces independientes y sigamos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados. Ahora sí, vámonos con la información, señoras y señores. Lili Tellez haciendo una vez más de las suyas y bueno, al parecer ya está quedando un poquito cuerda, ya no haya ni que inventar. Y ante la publicación de la columna de El Chayo Versal, en donde, pues prácticamente el nombre es el día en que Sinaloa se robó la elección. Sinaloa, pues obviamente nos estamos refiriendo al grupo del señor Guzmán. De Héctor Mauleón en El Universal. La senadora Lili Tellez señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha formalizado la alianza entre el poder político y los criminales. Imagínense el nivel de cinismo cuando su patrón es Felipe Calderón. A través de sus redes sociales, la senadora de Acción Nacional indicó que tras las elecciones del pasado 6 de junio, el presidente López Obrador y sus gobernadores provocaron temor y no respeto. Imagínense que está describiendo perfectamente a los gobiernos emanados por el PAN y por el PRI. Y es que Lili Tellez publicó lo siguiente con el enlace de esta columna en El Chayo Versal. Y puso, señor presidente López Obrador, sabemos lo que hicieron este verano, el nombre de una película. Usted y sus gobernadores provocan temor, no respeto. Han formalizado la alianza entre el poder político y el poder del crimen organizado. Fue lo que comentó respeto, es lo que en primera ella no conoce. Y el temor, el temor, créanme, que se profundizó en una mayor escala al momento de esa batalla fingida contra los grupos de la delincuencia. Que al final de cuentas era una estrategia del grupo de Sinaloa con García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, ese que dice que no se enteró de lo que estaba sucediendo con Genaro García Luna. Y es que, señoras y señores, así tal cual ella, también Felipe Calderón lo hizo. Y es que también el cinismo de altura, cinismo en su máxima expresión, el de Felipe Calderón, el día en que Sinaloa se robó la elección. ¿Cómo se atreve, en primera, hablar de robar la elección? ¿Y cómo se atreve, en segunda, en hablar de pactos con este grupo y el gobierno cuando su gobierno fue el pacto directo? El pacto, vamos a trabajar tú y yo contra todos, los eliminamos y te dejo el maldito camino libre. ¿No les da coraje? ¿De verdad no les da coraje? A mí me da un coraje tremendo saber que este tipo, este tipo se las da de inocentes, del sabiondo, del que yo tengo todo para corregir lo que está pasando en nuestro país. Y nunca hizo absolutamente nada que no fuera para beneficio de sus criminales, de su bolsillo y de aquellos a los que les entregó el país. Pues así Lili Tellez está funcionando tal cual como su títere. Y déjeme decirle que la propia Lili Tellez le llamó su engendro, así llamó al presidente engendro, Andrés Manuel López Obrador, en el tema del seguro popular, por haberlo cambiado por el Insabi. Y, otra vez, a través de su cuenta de Twitter, Lili Tellez, comentó el estado de, comentó un estado y citó una columna, más bien, de opinión, la de Carlos Urzúa, para criticar nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y, en específicamente, al Insabi que se creó en el dos mil veinte. En su columna, hay que aclararlo, Urzúa describe que la creación de este organismo empeoró todo. Al fin, pues, columnista de la universal, ¿verdad? Y señaló que antes las personas se inscribían en el seguro popular y mal que bien recibían, mal que bien, ojo, una policía de afiliación con la cual gozaban ciertos derechos. ¿Y qué fue lo que comentó Lili Tellez? Lo vemos a continuación en la pantalla. Ya, permítame, ahí está. Ahí está la columna, la, la columna de manera digital que habla, este, específicamente, que dice, hasta pareciera que este gobierno no se esmerara en, que, se, perdón, se esmerara en administrar mal. Casi como si lo hiciera a propósito para perjudicar a quienes, a quienes se pueda con sus políticas públicas. Y Lili Tellez puso, el presidente no tiene temple ante el poder y sus privilegios. Ha perdido sentido de humanidad y de sensibilidad ante el sufrimiento de los ciudadanos. Su engendro, el Insabi, ha dejado 15 millones de personas sin servicios de salud y él como si nada. Una persona que defiende el panismo de Felipe Calderón y hablar de humanidad cuando Felipe Calderón ha estado de acuerdo en que se pierdan las vidas, que se pierdan aún así sean inocentes con tal de supuestamente acabar, porque nunca acabó con ellos, más bien solo privilegió a aquel que está allí en Nueva York en estos momentos enjuiciándose, enjuiciándolo, perdón. ¿Eso para ella es humanidad? ¿De verdad? ¿Es humano lo que sucedió en Chihuahua? O sea, que personas llegaran, que el ejército llegara y que personas que estaban ahí, nada más porque recibieron una llamadita, terminaran con la vida de esas personas inocentes. en ese uno de los muchísimos casos que subió en todo el país. Ustedes ya están dementes, no sé cuál sea el significado de humanidad que tengan, porque no la tienen, no la tienen, no tienen esa humanidad que tanto presuman, porque se dicen humanistas y hasta han llegado a decirse progresistas. Por Dios, tengan tantita congruencia. Hablando de congruencia, Lili Tellez hablaba en específico de la incongruencia y la incompetencia que tiene Morena, según comenta, y celebró que Damián Cepeda haya supuestamente expuesto a Morena. Lili Tellez manifestó el apoyo a su colega de la bancada del Senado ahí por el PAN, Damián Cepeda, tras un video promocional de su labor en Palacio de San Lázaro. Hizo un video como parte de su campaña, posiblemente sea estos videos promocionales de su informe, su informe anual, todos tienen, todos los senadores, los diputados, tienen derecho a su informe anual, y posiblemente fue eso, y señaló que qué bien exhibe la incongruencia e incompetencia de Morena. Eso fue lo que comentó y alabando al senador Damián Cepeda. Fue la reacción de Lili Tellez ante este video publicado el día de ayer por el también senador de Acción Nacional. La grabación prácticamente se trata, ahorita la vamos a ver, se trata de un recopilado de participaciones del legislador ahí en la Cámara de Sanadores, donde critica al gobierno López Obrador, ya saben, pura falacia, y al partido que lo llevó a la presidencia de México, en Morena, y señala que la oposición, su trabajo es, por un lado, apoyar todo aquello que sea correcto, no lo han hecho, pero por otro lado, ser la conciencia del poder legislativo. Se creen la única conciencia de nuestro país. Al menos fue lo que dijo el propio Damián Cepeda, le muestro el video. México que puede y debe ser. La oposición, su trabajo es, por un lado, apoyar aquello que sea correcto, pero por otro lado, ser la conciencia de este poder legislativo y señalar los casos en donde no se esté actuando de manera adecuada. ¿Qué es la oposición de la oposición? Estamos levantando la voz ante lo que consideramos una injusticia de parte del Poder Ejecutivo, de querer invadir la Suprema Corte de Justicia de la Nación con perfiles que no garantizan independencia. Esa es nuestra opinión y la vamos a defender el tiempo que gusten. ¿Quién está gobernando ahorita? ¡Morena! ¿De quién es responsabilidad la licitación de medicamentos? ¡De morena! No es responsabilidad del gobierno anterior, perdón que se los diga. Bueno, hasta ahí la dejamos, señores y señores, hasta ahí la dejamos. Su video dura tres minutos y para qué hacerle tanta publicidad a este senador Cete. Pues hasta aquí, hasta aquí dejo el video, hasta aquí dejo la información. Muchísimas gracias por apoyarme, por estar de nueva cuenta aquí acompañándome en un video en Malabar Político. Mi nombre es Víctor Villalpando. Si les gustó el video, recuerden que me ayudan bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Así YouTube apoya a las voces independientes y seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!